Averta la posibilidad de vacunarse en los centros de salud de Alderávila y Lumbrales, los días 13 y 20 de noviembre, la mayoría de la población que acudía este martes a Vitibuino para vacunarse de la gripe y la tercera dosis COVID-19 correspondía a residentes en esta área de salud mayores de 86 años, por lo que la jornada transcurría tranquila, sin cola, a las puertas del frontón de pelota y con temperaturas propias del otoño. En tanto que el horario de vacunación estaba dividido por años de nacimiento, comenzando por los de mayor edad, conforme avanzaba la mañana, la afluencia al punto de vacunación fue subiendo, pues cabe señalar que los convocados más longevos recibían las vacunas en sus domicilios por problemas de movilidad, cuando no están ya vacunados al estar residiendo en centros geriátricos. De este modo, la jornada discurría tranquila para el equipo de vacunación con más de una decena de profesionales de enfermería, procedentes de los centros de salud de Alderávila, Lumbrales y Vitibuino, además del equipo de protección civil de Vitibuino. Otra circunstancia que incidía para que no se observase aglomeración de personas es que, una vez recibidas las dosis, los vacunados no debían esperar en el pabellón los 15 minutos de rigor por una posible reacción. Solo lo hacían aquellas personas que acudían en formato de pesca y que, por alguna causa, no habían podido vacunarse hasta este momento. Así las cosas, Vitibuino volverá a ser punto de vacunación el próximo martes 16 de noviembre, aunque por el momento se desconoce el grupo de edad convocado y si podrán acudir los residentes en las áreas de salud de Alderávila y Lumbrales o si para estos quedan reservadas las jornadas del 13 y 20 de este mes en sus respectivos centros de salud, pues cabe recordar que a sendos puntos pueden acudir a vacunarse los mayores de 70 años, mientras que este martes en Vitibuino era solamente para mayores de 86 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!